Joshua Wong Chifung, uno de los líderes de las protestas en la región administrativa especial de Hong Kong, ha testificado ante el Congreso estadounidense sobre la situación en la ciudad. Wong afirmó ante legisladores del país norteamericano que el movimiento está lejos de terminar y urgió al legislativo a que apruebe una ley relacionada con Hong Kong. Más detalles a continuación. Una vez más, el separatista hongkones Joshua Wong Chifung buscó respaldo en el extranjero, en esta ocasión el martes en Estados Unidos. En un discurso pronunciado ese día en el Capitolio, Wong afirmó que los historiadores celebrarían al Congreso si apoya a Hong Kong. Esta es la tercera escala de Wong en un mes en su búsqueda de aliados. Él fue arrestado a finales de agosto bajo cargos de reunión ilegal, pero fue liberado bajo fianza en el mismo día. Luego, Wong comenzó lo que parece ser una ocupada campaña política, en la que también viajó a la región de Taiwán el 3 de septiembre. Después a Alemania, donde comparó las protestas en la ciudad con una nueva guerra fría, según sus palabras, y llamó a Hong Kong y el nuevo Berlín. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ya ha emitido declaraciones sobre estos viajes de Wong. Joshua Wong, como ciudadano chino, está implorando que otras naciones intervengan en los asuntos internos de su propio país. La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado ha aportado una definición clara sobre Wong y otras personas como él, y no considero que él esté calificado para brindar consejos sobre las relaciones entre China y Estados Unidos. Quiero reiterar que la situación en Hong Kong es un asunto interno de China, y que ningún gobierno, organización o individuo del extranjero puede interferir. Aquellos que conspiren para difundir el caos en Hong Kong y en el resto de China, y aquellos que piensen que pueden obtener apoyo del exterior, están condenados al fracaso y solo están avergonzándose a sí mismos.